El terremoto de 7,1 grados de magnitud sacudió el sur de México, en una zona cercana a la frontera con Guatemala. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el epicentro se ubicó, como ven ahí, a 22 millas de Tapachula, en México, y a unos 140 millas al oeste de la capital guatemalteca. Por el momento se desconoce si hay víctimas o daños materiales como consecuencia de este...